Os mostramos cómo montar la parte inferior para las ruedas. Las ruedas tienen un pivote metálico para poder introducirlo en la base de la parte inferior. Y ahora procedemos a montar la rueda delantera que va a un solo clic. Ahora procedemos a montar la estructura para el capazo y la silla convertible. Cerramos con la cremallera y ajustamos. Una vez que haya ajustado vamos a anclarlo a nuestro sistema de chasis. Y voilà, tenemos nuestro carril montado y preparado para poder viajar. Procedemos ahora a ponerle su barrera y dejarle su cubrepie correspondiente. Ponemos el bolsito y lo dejamos listo y preparado. Como podéis ver es facilísimo de montar, de poner, de quitar y hacerlo convertible. Que es lo que vamos a enseñaros ahora mismo. Ahora le vamos a dar unas vueltas al coche para que podáis ver y apreciar la calidad del producto. Esa posición es para anclarlo y convertirlo en silla. Y es así de fácil. Detrás tienen unas correitas que enganchamos. Hacemos clic con ellas y tenemos montada una silla de paseo. Súper práctico para viajar para ciudades grandes. Procedemos ahora mismo con el grupo cero o más y cosí. Que tiene una capota para poder regularla y podemos anclarla tanto a favor como a contra de la marcha. Y así de fácil es, clic, lo tenemos listo. Si os fijáis en la parte inferior, el carro tiene unas suspensiones que son súper cómodas para poderlo llevar por ciudad o por campo. Y ahora vamos a proceder a doblar el motor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!